Con más información para usted, la embotelladora Arca Continental y el gobierno municipal arrancaron la campaña Ahórrate un chorro, esto en la colonia Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Este programa consiste en donar regaderas ecológicas para disminuir el consumo de agua doméstico en la entidad. En este primer arranque, 4.500 familias de aquí de Topo Chico se van a beneficiar con este programa de regaderas ahorradoras. Y a partir de aquí lo vamos a replicar en otras partes de la ciudad. También por su paciencia y sobre todo gracias por haber hecho la tarea. Porque la tarea era traer esta recolección de PET que sabemos que al estarlo realizando estamos salvando al mundo cada uno desde nuestra trichera y eso es lo más importante. Y hoy nos da mucho gusto poder acompañar estos proyectos que tienen dirección, que tienen una evolución y que trabajan con los vecinos. Sobre todo a nosotros como empresa nos interesa trabajar mucho en aquellos municipios donde hay una gestión social importante y donde los vecinos, todos ustedes que están el día de hoy aquí, hacen suyas estas iniciativas. ¿Cuántos de ustedes no ponen una cubeta cuando se van a meter a bañar, ponen una cubeta para captar el agua en lo que se calienta? Son pequeñas acciones que podemos hacer en las casas para ahorrar agua. Esas regaderas que ustedes tienen de más de 10 años, 20 o 30, pueden consumir más de 10 litros por minuto, imagínense. Ahora las que van a instalar son 3.8 litros y esa diferencia la van a ver ustedes en sus casas. Y ese acuerdo verde por Monterrey tiene varios programas.